Por acá vengo a traerte una ensalada deliciosa. La receta original es una ensalada de espinaca. Yo voy a utilizar lo que es spring meats, que pues a mí me encanta esto. Vamos a iniciar. Entonces, vas a cortar cebolla roja, pedacitos bien pequeños, eso es más o menos media cebolla, bien pequeña. La fruta que voy a utilizar hoy es la naranja. Es que tengo todo cortado y así a la hora de cocinar es más fácil. ¿Ves? Naranjas. Naranjas. Medio avocado, medio aguacate. La mitad, porque con la otra mitad voy a hacer el aderezo. Quinoa. ¿Ves? Esto va a estar súper delicioso. ¿Ves? Y aquí está todo. Lo vas a mover, que todo quede unido. Y esta va a ser pues la ensalada del mediodía. Ya saben, como le dije hace unos días, en tu almuerzo incluye lo que son carbohidratos, vegetales y lo que es la proteína. Ya tengo mi proteína ahí, que la tengo guardada. Tuve que anoche cocinar nuevamente. Por lo regular yo cocino pues los domingos y los miércoles. Pero ya no tengo ensalada y voy a hacer esta ensalada bien, bien rápido. Perfecto, entonces vamos a ponerlo por acá, por un lado. Y vamos a hacer el aderezo. Aquí tengo la otra mitad del aguacate, del avocado. Tengo mi limón. Vamos a exprimirlo aquí. ¡Uy! Así mismo. Que no se salga. Como ya se me salga a mí. Pero ahí vamos. Es bastante grande. Ahí vamos. Esto le va a dar un sabor exquisito. Estaba ya hablando con mi esposo y él me dice que ya no quiere bajar más de peso. Y entonces pues vamos a cambiar tu plan. Tu plan de alimentación. Porque él me dice yo no quiero dejar de hacer ejercicio. No quiero... ¡Uy! Así se me cae esto. No quiero dejar esta rutina. Con el hecho de que ya no quiere bajar de peso. Eso no quiere decir que se va a poner a comer frituras. No. No. Él lo que quiere es mantenerse en ese peso. Y... Pues... Fortalecer sus músculos. Tonificarlos. Y yo perfecto. Tenemos la guía para esa nueva meta que tienes. Perfecto. Aquí tenemos ya el limón. Un cuarto de taza de aceite de oliva. Acá. Un diente de ajo. Aquí esto es cilantro. Vamos a... No todo. Un poco nada más. ¿Ves? Aquí va mi liga. Mi aderezo. Tengo aquí yogurt griego. Ya saben chicas. Tienen que guiarse. Las que están en el equipo. Por la guía que le... Que le enviaría a correo electrónico. Los primeros 21 días. Ya después pues. Pueden ir variando. Los alimentos que comen. Pero claro. Continuando la guía de nutrición. Dependiendo del programa que estén realizando. Perfecto. Pues aquí tengo el cilantro. Tengo el jugo de limón. Tengo el avocado. Que es el aguacate. Y le voy... Le voy a poner... Un poco de sal. De la sal de mano. Y entonces vamos a... Ay, que se me olvidaba. Media taza de agua. Aquí ves. Agua. Listo. Ahora sí estamos listos. Voy a hacer ruido. Perfecto. Perfecto. Aquí está mi aderezo. Como ves, se hizo bastante. Voy a guardar una parte acá. Estos envases son bien prácticos. Pues... Si se te conserva mejor. Aquí guardo una parte. Para otra receta. Otra ensalada. Puedo... Pues... Utilizar con dos... Dos o tres cucharadas de... De este aderezo. O para las chicas que están en el equipo. El envase que es para los aderezos. Eso lo pueden... Lo pueden... Mediar así. Voy a rociar un poco del aderezo. Y esto... El cilantro le da un olor... Bastante bueno. Y aquí está mi ensalada. Esto lo voy a acompañar con la proteína. El pollo que hice anoche. Y... Pues acá tengo más ensaladas. Y... En la noche necesito... Preparar más. Porque ya saben que mis hijos, mi esposo... Pues le gusta la ensalada. Sobre todo a mi hijo Sebastián. Que... Le encanta. Le encanta mucho. Pues... Y aquí está mi... Mi ensalada. Esto huele muy rico. La... La naranja la puse en la nevera. Después que la pelé la puse en la nevera. Y está... Eh... Fría. Y eso... Para esto... Este calor que está haciendo. Pues es ideal. Te va a encantar. Así que nada. Pruébala. Más tarde. Le voy a dar otra... Otro aderezo. ¿Cómo hacer otro aderezo? Con esta miel. Es bien poquito que se le va a poner. Esta mostaza. Aceite de oliva por acá. Y... Naranja. Y limón. Esta va a ser la próxima receta de aderezos. De dressing que puedes utilizar para tus ensaladas. Deja de estar comprando esas ensaladas ahí en el supermercado. Que es mucha concentración de sal. Y... Pues muchas calorías. Muchas calorías para tu... Para tu dieta. Porque a veces comemos ensaladas. Sí, perfecto. Estás comiendo saludable. Pero... Cuando le echas ese aderezo... Ese aderezo... Ese aderezo de los supermercados. Pues... Estás consumiendo más calorías por el aderezo que por la propia ensalada. Así que... Nada. Es... Es un consejo que te doy. Que aprendas a hacer tus aderezos en casa. Hay inmensa... Inmensidad de aderezo. Hay una gran cantidad... De aderezo que puedes hacer desde tu casa. Y... Son bastante buenos. Así que nada. A... Las personas que estén ya listos para unirse a mi grupo reto. Pueden escribirme. Díganme su meta. No importa si es... Bajar de peso. Mantenerte en ese peso que estás. Pero... A... Ayudarte a... A fortalecer esos músculos. Definir. Porque... En ocasiones sí estás en un peso saludable. Pero necesitas fortalecer los músculos. Yo te puedo guiar. Y decirte que programa te puedo ayudar con esto. Y nada. Y si lo que quieres es... Mantenerte en ese peso. O lo que quieres es subir de peso. Ya eso lo va a determinar lo que comes. Las porciones que comes. Y es... Las porciones que comes acompañadas del ejercicio. Son las que van a darte los resultados que tú buscas. Porque cada uno de nosotros buscamos resultados diferentes. Entonces... Tenemos que... Enfocarnos por las vías que nos van a llevar a esos resultados. Así que nada. Que tengan felices todo el día. Por aquí estuvo tu coach Valery. Hasta la próxima. Espero que prueben la ensalada. Está muy buena. Todo este aspecto. Enfocada. Y entonces... Lo que pasa.